DJ El Niño Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo que vi que te la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo que vi que te la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones sunblock Baby déjame entrar Dale, quítame el lock Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas Diablo que vi que te la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como las olas Tu locas eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y de ver cora Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no bebo, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ay, dime dónde tú estés que yo Por ti cojo un vuelo, ya yo en algún nivel llego Aunque sé que no bebo, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ay, dime dónde tú estés que yo Por ti cojo un vuelo, ya yo en algún nivel llego No me dejas en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que ve lo que pasa, ay, si tú me pruebas de casa, ay Esa cara ni te abraza, ay, yo la puedo por tocarte Pero ni me atrevo a teotearte Tu con cualquier outfit la pa' verte Mami, que eres la parte Chari tiene un culo bien grande Está demasiado grande Y ya lo tengo estudiado y a mi mamá me graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que me estoy, y subiste una pa' mí Yo que me llevo a dormir, ay, en la disco de a mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sea que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ay Dime dónde tú estés que yo Por ti cojo un vuelo Y a ella no me unile llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023, mi cabrón Contigo hay un blanco Tú te ves asesina con ese man Tú me matas sin un pistolón Y yo te compro un banchi Gucci y banchi Un pudor, un penchi Y el pato, la manchi Yo canto un mariachi Me convierto en Itachi La beso, la beso, la beso La beso, la beso La beso, la beso La beso, la beso Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la saco De otra visa Es que me pongo bella No somos no, pero estamos muertos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco De otra visa Es que me pongo bella No somos no, pero estamos muertos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la guru comiéndonos el pare Te voy a dar duro Pa' que no me compare Cuido con ese man Que se va a romper Que ese buril lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una teya Necesito un crossover Esta vez me diste Me diste bien over Porque no es pa' olvidar Tu perro papel Que ese fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma Te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco De otra visa Es que me pongo bella No somos no, pero estamos muertos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco De otra visa Es que me pongo bella No somos no, pero estamos muertos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto 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 Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay bola. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevarla toda. Un VIP, un VIP, saludan a Kispe, vamos tirando un selfie. Say cheese, que sonríen las figas de mi tía. Un VIP, un VIP, saludan a Kispe, vamos tirando un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Tengo mucho la Gabriela, la Patricia, el Nicole, la Tocía. Primera novia en Kinder María, es mi primer amor, se llama Batalía. Tengo una colombiana que me estive todo tía. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra es un antoño que me llora todavía. Y las trupeas de que tú y estás son mías. Una dominicana, Cuba bombón, Cuba, Cuba bombón. La de Barcelona, que vi en un avión. Y yo sé que mi viejo cabrón, yo dejo que voy a mi corazón. Y se va a moverme con todas por la mansión. Y a todas las cosas te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Tengo una, mañana otra, pero no hay podas. Titi me pregunto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!